¿Qué es la Teniente Milena Suárez Salas? Entonces es por ello que la policía crea esta estrategia para poder orientar y acompañar a las mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia. En este momento la ciudad de Tunja cuenta con cuatro uniformados que conforman la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género, los cuales recibimos a las mujeres, las orientamos para que sepan a dónde acudir en caso de alguna situación de violencia. ¿Qué hacemos nosotros? Activamos la ruta de atención en enlace con diferentes instituciones como Policía Nacional, obviamente, Fiscalía General de la Nación, Secretaría de la Mujer, Medicina Legal, las instituciones prestadoras de salud. Entonces cuando llega algún caso a nuestra oficina o que conocen los cuadrantes o el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, a través de sus recorridos, lo que hacemos es enlazar y articular teniendo en cuenta la misionalidad de cada una de las instituciones. ¿Con qué objetivo? Que las mujeres sientan la presencia de las instituciones y que puedan ser atendidas de manera oportuna. Esa ha sido una de las dificultades que se presentan porque las mujeres no confían ya en las instituciones teniendo en cuenta que manifiestan que no hay una atención oportuna y que las denuncias simplemente quedan en eso, en denuncias y no se ve la presencia y el accionar de las instituciones. Nosotros precisamente queremos, obviamente en trabajo articulado con las demás instituciones, que estas mujeres y que los delitos que se presentan no quedan impunes y que a través de nuestro trabajo pueda verse la efectividad de la función de cada una de las instituciones. La invitación es que las mujeres denuncien cualquier tipo de violencia. Nuestra oficina está ubicada en la antigua Casa de las Hinojosas, carrera novena con 18, para que se acerquen allí, para que nos cuenten su caso. Si no es usted mujer la que está siendo violentada, pero si el vecino o un amigo se da cuenta que hay una mujer que necesita ayuda, por favor diríjase a nuestras oficinas, cuéntenos la historia para que nosotros empecemos a actuar con todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a mujeres víctimas. Tenemos también nuestra línea de orientación, línea 155, esta es una línea que atiende las 24 horas, está atendida por policías, una línea presidencial que busca orientar a las mujeres, guiarlas frente al camino cuando son víctimas de violencia. Entonces, por favor, marque desde su celular, marque desde su teléfono fijo, 155, línea de orientación a mujeres víctimas de violencia, para recibir ayuda. Lo importante de la denuncia es que nos permite empezar a hacer las investigaciones y que los casos no queden impunes, porque si no tenemos denuncia, pues va a ser un poco más difícil poder acceder a la justicia y que estas personas puedan pagar las acciones que hacen. Y tenemos que entender que la violencia intrafamiliar no solamente se da entre esposos, sino padres, madres, hijos, abuelos, todo el núcleo familiar hace parte de este círculo de violencia. Entonces, cualquier persona que esté sometida o que esté pasando por esta situación de violencia, la invitación es a que denuncie, que busque el apoyo de las instituciones, que ahí va a encontrar solución a estos problemas. No olviden nuestra ubicación, Casa de las Hinojosas, por favor, lleguen ahí. Estamos unos policías capacitados y orientados para poder llevarla a usted al mejor sitio para que su problema, pues, llegue a su fin. Dentro de las acciones preventivas que realiza la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género, contamos con la sensibilización a la zona rural. En nuestro departamento, pues, es bastante importante que lleguemos a estos espacios que, de una u otra manera, están un poco más alejados y tienen un poquito de brecha más con las instituciones por la distancia y por otras situaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Llegamos a estas zonas rurales contándoles a las mujeres acerca de sus derechos, hablando de empoderamiento para que éstas también tengan posibilidad de acceder a la justicia. Las instituciones educativas, también llegamos a las instituciones para orientar a los muchachos en el tema de género, niños y niñas, para que desde pequeños empecemos a hablar el tema de respeto, todo enfocado a la igualdad de género, a las violencias basadas en género, porque entendemos que son ellos, desde pequeños, esta cultura la que se debe empezar a manejar y empezar a tratar para que cuando grandes no se vean, obviamente, estas violencias tan marcadas entre hombres y mujeres. Entonces, también la zona rural, muy importante dentro del trabajo que desarrolla la Policía Nacional y la Estrategia para la Mujer, para empoderar a las mujeres, y ese es nuestro objetivo principal, que ellas conozcan sus derechos y, obviamente, así dejar de ser vulnerados. ¡Gracias!